¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo video. El día de hoy les traigo un tutorial de ojos utilizando nada más que una sola paleta. Y pues sí, la que yo tenía muchísimas ganas de probar y que quería hace muchísimo tiempo es la Zulu Palette de la marca Juvias Place. Así que vamos a estar utilizando estos colores para realizar todo un maquillaje. De hecho no va a ser nada neutral. Como pueden ver la paleta es súper colorida. Y pues ya que nos estamos acercando a los carnavales, pues me pareció la ocasión perfecta para mostrar este tipo de looks súper coloridos que nos pueden servir tanto para entradas, para festivales, para una fiesta. Así que espero que les guste y vamos a comenzar. Bien, ya apliqué prebase en mis párpados. Utilicé la de Essence y ahora sí vámonos a la paleta. Voy a estar utilizando el tono morado en toda la cuenca de mi ojo. Voy a estar primero aplicando el color y después voy a difuminar. Gracias. 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 Voy a eliminar un poquitito estos bordes con la brocha porque obviamente el dedo no me permite ser tan precisa y voy a empezar a integrar ambos tonos haciéndolos Gracias. 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 Voy a delinear con un lápiz negro en la línea de agua de mis pestañas, pero muy suavecito. Este lápiz es de Italia y no es demasiado pigmentado, así que me va a dar esa pequeña sombra que estoy buscando. Tampoco delineé en la parte de arriba porque siento que eso va a tapar un poco los colores de maquillaje, pero sí, así es como termina el look. Y la verdad es que me gustó muchísimo la paleta, es súper recomendada. Ya les mencioné, para hacer un complemento a tu colección de maquillaje, para complementar una paleta de puras sombras neutrales o de puras sombras mates, esta es una excelente opción. Me gustó que se difuminaron bastante bien las sombras, no tuve problema a la hora de trabajar con ellas y son súper pigmentadas a la vez. No botan demasiado polvo, al menos no tanto, por ejemplo, como las de Anastasia Beverly Hills. Tienen muy poquita caída, pero es básicamente nada. Pueden ver que yo no tuve nada de residuos ni nada de caída, así que sí, se las recomiendo muchísimo. Y en próximos tutoriales también estaré jugando más con esta paleta y con otros tonos. Pero bueno chicas, así es como terminamos este maquillaje. Si ustedes tienen esa paleta, cuéntame aquí abajito en los comentarios cómo les ha funcionado, cómo han trabajado con ella. Y si este tipo de videos les gusta, no olviden darle like y suscribirse en el botoncito rojo si es que aún no lo han hecho. Y desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.